Imperial 273-B, Matrix number DI-362, este es Al Amor, Luis Carlos Mayer, con la orquesta de Manuel S. Acuña. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. El amor es una espina que en el corazón se clava, por más básico que sentes, algo al entrar no desgarra. Para la tristeza en que vivo me aconsejaron que amara, amé pa' alegrar mi vida, pero el remedio me mata. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. El amor es una espina que en el corazón se clava, por más pasito que sentes, algo al entrar no desgarra. El amor es una espina que en la parranda, no me acuerdo de la muerte.